Continuamos con el mes de la Space Opera y vamos a hacer el Book Tag Space Opera un Book Tag de mi autoría y que espero que les vaya a gustar Queridos androides, mi nombre es Yadil Khan de Boy Meets Books espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y créanme, este Book Tag les va a dar buenas respuestas es de mi autoría, si alguien lo quiere hacer es bienvenido como saben las consignas las pondré aquí abajito o si se me olvida lo tendré que poner después pero por mientras aquí están y comencemos Número 1, menciono un libro con un entorno futurista un entorno futurista, yo creo que Justicia Auxiliar de Anne Lecky porque tiene un entorno futurista muy bueno, tiene buena dosis de ciencia ficción muy real a veces el Imperio Galáctico lleva a ser tan hermoso, tiene una religión bastante bella y tiene una, creo que un mundo construido bien hecho está súper bien, yo amo este libro créanme, Anne Lecky tiene un buen futuro y prefiero mencionar ese porque es tan bueno que se te queda en la mente todavía y tiene una buena religión, creo que está bien construido que prefiero ese futuro 2, si pudieras estar en una space opera, ¿cuál sería? yo creo, y si me pongo tonto ya saben cuál Dune, Dune saben perfectamente que yo amo esa saga prefiero estar allá, quiero convertirme en un fremen quiero montar un gusano de arena quiero, literal no importa estar escaseando de agua yo prefiero estar ahí que estar en otro lugar la verdad, prefiero ser un fremen me encanta la cultura de los fremen 3, menciono una raza alienígena de un libro yo creo que los pulpos que salen aquí en la guerra de los mundos los tripodes son una buena raza alienígena creo que este de George, Ever George Wells creo que un buen, un buen tipo de extraterrestre que a todos nos aterró en el momento y créanme, un buen libro, buena raza extraterrestre adoro mucho esos extraterrestres 4, si pudieras estar en un viaje espacial ¿a dónde irías? yo creo que iría a Saturno siempre me ha llamado la atención ver los anillos de Saturno me ha gustado bastante siempre que hablan de ese lugar yo pienso ¿qué haría yo? podría poner mi mano en esos anillos de celeste creo que es algo que me llama bastante la atención y viajaría a Saturno y si es posible y si se puede evitarlo 5, crea un imperio galáctico yo creo que sería un imperio donde se aceptaría cualquier tipo de religión se mezclarían y se implementarían juntas para que no haya ningún tipo de guerra o algún conflicto tendría poca asistencia militar ya que preferiría que sea un lugar pacífico aunque sí tendría algún que otra policía para que pueda mantener el orden evitaría creo que como si tendría unos recursos muy vastos haría que la gente solamente pidiera algo y se lo dan creo que el tener una economía dentro me haría no sé sentiría que puede haber pobreza y desigualdad lo cual no quiero quiero que todos sean iguales quiero que me encantaría que todos estuvieran igual que no haya escasez y todo y obviamente yo haría trueques con otros lugares otros planetas y las naves pues tendría las de mejor trataría de tener las mejores naves para poder viajar y creo que el emperador tiene que ser muere cambia a otro no se puede permitir ni la clonación ni la relación ni tampoco el que entre familias se vaya pasando ese imperio creo que estaría padre una elección de emperador una votación como podemos llamar una democracia bien estructurada creo que esa sería mi perfecta space opera digo mi universo seis escritor de space opera favorito Frank Hebert Frank Hebert me gusta me sigue gustando y es bueno muy bueno siete libro de space opera favorito vamos a variarle justicia auxiliar déanle aquí o nos vamos a variarle no crees bueno no no justicia auxiliar es mi favorito me gusta bastante creo que está la parque doom yo creo que por eso lo elijo y me encanta bastante como ella creó su universo así que si ustedes quieren leerse una buena space opera justicia auxiliar y está barato bueno no sé si ya les vieron el precio vayan a checarlo pero está muy bueno pero bueno mis androides espero les haya gustado mi nombre es Jack Hercan de Boy Meets pues para ustedes y cualquiera puede hacer este book tag cualquiera el que quiera hágalo bienvenido es nada más me etiquetan para que yo vea sus respuestas y ahora sí bye bye y ahora sí y ahora sí bueno